Yo no sé qué me pasa cuando cerca te tengo Pero me atrevería a jugarme la vida por un par de besos El efecto que causas es lo verte de efecto Nada te cambiaría, quiero hacerte mía en este momento Nadie se compara como tú, dime quién Para mí tú eres la más dura, estás en otro nivel Nadie se compara como tú, dime quién Para mí tú eres la más dura, estás en otro nivel Es definitivo, tú eres otra cosa Yo me vuelvo loco cuando tú me rozas Y ya no quiero esperar más, no sé qué sucederá Pero algo tiene que pasar Hoy no te vas, si yo te tengo Me va a gustar, te lo sostengo Baby no mire la hora, no teme a cobardes Que esto va a estar tarde, ma Y sin compromiso, yo no tengo prisa Quédame hasta el piso, que el golpe avisa Hago lo que sea por esa sonrisa Empezamos aquí, terminamos en Ibiza Nadie se compara como tú, dime quién Para mí tú eres la más dura, estás en otro nivel Nadie se compara como tú, dime quién Para mí tú eres la más dura, estás en otro nivel Incomparable, así eres tú Deseo insaciable, apaga la luz Me pone inestable, con esa actitud Por ti yo me voy a la guerra como un mambrú Y nos matamos, en la pista bien duro nos perramos Par de tragos así nos calentamos Antes que acabe la noche nos vamos Y le damos, y le damos Y nos matamos, en la pista bien duro nos perramos Par de tragos así nos calentamos Antes que acabe la noche nos vamos Yo no sé qué me pasa cuando cerca te tengo Pero me atrevería a jugarme la vida por un par de besos El efecto que causas es el haberte defecto Nadie se compara como tú, dime quién Para mí tú eres la más dura, estás en otro nivel Nadie se compara como tú, dime quién Para mí tú eres la más dura, estás en otro nivel Diplo, chip out the mail